De Ecuador, para todos sus amigrantes que se encuentran ausentes, te lo dice Capricho Salvaje Tengo ganas de amar, con cariño sincero, entregar todo mi ser y todo mi corazón Tu ausencia me mata, el llanto me desgarra el alma, Capricho Salvaje Tengo la culpa que la vida me haya tratado muy mal No ves cuando me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo un mío Con tu error me lastimaste el corazón, si le engañaste a ella A mi lo mismo me haría Si tengo muchos amores, déjeme en vivir la vida No sirvo para casada, déjeme en vivir la vida Estás escuchando el ritmo del momento Mi pide cigarrito, no puedo yo negarte Mi pide cigarrito, no puedo yo negarte Confiendo que es un juicio, no quieres sentir Te hay que dejar que detenga el correr del tiempo, en la esfera del reloj Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida en sueños y se sabe amar Y esto es, Capricho Salvaje Es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Así será mi destino Partir llena de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Un collar de lágrimas Dejo en tus manos En el pañuelito Consérvalo mi piel Y en la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Me conceda siempre La bendición La bendición La bendición Tengo ganas de amar Con cariño sincero Entra todo mi ser Y todo mi corazón Pero es difícil No siento lo que otro siente Ese buen sentimiento No he podido yo tener No he podido yo tener Pero es difícil No siento lo que otro siente Ese buen sentimiento Ese buen sentimiento No he podido yo tener No siento sola No tengo a nadie Aquí a mi lado Mis días tristes Me está subiendo En la tarde Ruego en la vida Me premio algún día Sintiendo aquí en mi alma El misterio del amor Ruego en la vida Me premio algún día Sintiendo aquí en mi alma El misterio del amor Como siempre originales Tu grupo capricho salvaje Tu ausencia me mata El llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata El llanto me desgarra el alma Tristeza que llego Y el alma de dolor se muere Tristeza que llego Y el alma de dolor se muere Capricho salvaje No tengo la culpa que la vida me haya tratado muy mal Me he hecho rencor a ser santita y celesta, pues me hago nada mal No lastimo a nadie como tú, lo hiciste, lo hiciste conmigo Me hice capillosa, desconfiada, resentida por causar tu traición Abuela me criticas, dices que no te gusta mi forma de ser Este es el resultado de lo que cosechaste, un malvado querer Ruega que nadie te haga todo lo que hiciste, hiciste conmigo Mi sentimiento heriste, mataste mi alegría, mataste el corazón ¿Y quién eres tú? Soy tu cabrillo salvaje, no podrás arrancarme de ti Pasé tan fácilmente ya ¿A quién yo he? A mí Yo tu cabrillo salvaje, no podrás abandonarme a mí Primero me muero, luego tú te vas Perdóname, no fue mi intención, no quise lastimarte Ya es mi tarde, es hora de tocar y a ti soportarme Capricho salvaje, así, así, a bailar todo el mundo Para conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas y me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena No debiste estar conmigo, siendo ajeno No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mío Con tu error me lastimaste el corazón Si le engañaste a ella A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corren por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajeno Qué lástima me da Aún corren por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajeno Si tengo muchos amores Tú déjame vivir la vida Si tengo muchos amores Tú déjame vivir la vida Aunque me llame en cholera Yo siempre amaré cualquiera Aunque me llame en cholera Yo siempre amaré cualquiera No sirvo para casada No sirvo para casada Déjame vivir la vida No sirvo para casada Déjame vivir la vida Yo los cuido y los consiento Por eso viven contentos Yo los cuido y los consiento Por eso viven contentos Como buscas a la miel No me dejan de querer Es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies Sin ser linda Ya no ven Déjame vivir la vida Como los sueños del mar No me pueden dominar Soy nivel de nacimiento Aunque sepa que el final Solo voy a terminar Déjame vivir la vida Ay, para ti la voz es Con tu grito Capricho salvaje Así, así Ay, qué rico Estás escuchando el ritmo del momento DJ Javier Me pides cigarrito No puedo yo negarte Me pides cigarrito No puedo yo negarte Comprendo que es un vicio Lo quieres esfumar 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 Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Ni de día ni de noche, nunca dejas de fumar Ni de día ni de noche, nunca dejas de fumar Ni de día ni de noche, nunca dejas de fumar Ni de día ni de noche, nunca dejas de fumar Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré Y nuevamente Deja que detenga el correr del tiempo En la esfera del reloj Si no te veo yo seré tu nieta Sentiré la virtud Que en la realidad Puro notaré Llegate a mis sueños Que soñar te llevaré Que te besarás Que te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida en sueños Si se sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida en sueños Si se sabe amar Y la luz se sabe amar Y el rico Nubes de colores en el firmamento Sin caballos en el mar Que si no te veo yo seré Julieta Sentiré la virtud Si no me ha llegado Por una pared Súbete a mis sueños Que soñar te llevaré Que tú te besarás Que te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida en sueños Si se sabe amar Aprende a soñar Aprende a soñar Aprende a soñar Que la vida en sueños Si se sabe amar Que es lo que tienen tus ojos Que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos Que no me quieren tocar Que es lo que tienen tus labios Que ya no quieren besarme Que es lo que tienen tu amor Que es lo que tienen tu amor Que ya no quieren hablarme Aprende a soñar Que es lo que tienen tus ojos Que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos Que no me quieren tocar Que es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu amor, que ya no quieren hablarme Si no me quieres mi amor, te ofrecen dime que no, que no me trates así Pues te hablas mi corazón, que estoy lleno de ilusión, enamorado quedó Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme Tú eres mamita, mamita mía, tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita, te quiero tanto, tú eres lo grande que hay en mi vida Eres lucio tincanero, mi linda flor de la mañana Porcelana, no sabes cuando te quiero, linda muñeca de porcelana Y yo soy la razón encendida, el calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina, en medio de una vida Mamita, mamita mía, tú eres lo grande que hay en mi vida Mamita mía, tú eres lo grande que hay en mi vida Sabes que quiero decir, que te amo, que te amo, que te amo, mamita mía Y yo soy la razón encendida, el calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina, que me dio la vida Ay, sí madrecita, si tú no estás más conmigo ¿Qué será de mí? Pero te tengo, madre mía, te tengo Y eso me hace feliz ¡RICO! ¡SY, SY! ¡¡SY! ¡¡SY!